Te he de querer, te he de adorar Aunque le pese al mundo Si se enojan porque te amo Más padre de lo he de hacer He de querer, te he de adorar Que nos pueda suceder Que admiración les causa Que yo quiera a esa mujer Te lo digo y te lo cumplo El no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo De no amar a otra ninguna De he de querer, te he de adorar Que nos pueda suceder Que admiración les causa Que yo quiera a esa mujer Te lo digo y te lo cumplo De no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo De no amar a otra ninguna Te he de querer, te he de adorar Que nos pueda suceder Que admiración les causa Que yo quiera a esa mujer Te he de querer, te he de querer Mis amigos me han visto llorar Cuando tomo unas copas de vino Ni borracho te puedo olvidar Por desgracia eres tú Por desgracia eres tú mi castigo Hay momentos que quiero gritar Cuando pienso en tu amor Y en tus besos Cuánto tiempo tendré que esperar Para estar otra vez en tus brazos Te aborracho me da por llorar Es inútil tratar de olvidarte Cuánto tomo más sufro por ti Porque nunca he dejado de amarte Hay momentos que quiero gritar Cuando pienso en tu amor Cuando pienso en tu amor Y en tus besos Cuánto tiempo tendré que esperar Para estar otra vez en tus brazos Te aborracho me da por llorar Es inútil tratar de olvidarte Cuando tomo más sufro por ti Cuando tomo más sufro por ti Porque nunca he dejado de amarte El viento trajo estos versos Que en mi mente quedará Van dedicados a un hombre Llamado Alfredo Beltrán Haber nacido en la sierra Ha sido su gran fortuna La palma va a ir a guato Muy cerquita de la cuna Muy cerquita de la cuna De la sierra hasta la costa Un gusto a todos saluda Si alguien le pide un favor Nunca les niega su ayuda El que ha estrechado su mano El que ha estrechado su mano Sabe que no es un cualquiera Por su porte distinguido Y su mirada sincera También Miguel y Miguel Siempre muy listos están Para cantar el corrido De los hermanos paya Aunque no tiene pendientes Que hay un fierrito a su lado No más tumbarle el seguro Ya tiene tiro montado Ya tiene tiro montado Olvida el barranco La lleva siempre en el alma A sus hermanos admira Por ser nobles y sinceros Alfredo eres el más joven Entre los seis caballeros Con él anda un compañero Que le diste compañero Por alfredo da la vida Con orgullo se los dice Por alfredo da la vida Un consejo de su padre Siempre lo lleva presente Siempre lo lleva presente De no humillarse ante nadie Ni presumir de valiente De no humillarse ante nadie De no humillarse Tod Defense Fue el destino quien te puso en mi camino Y por eso yo le doy gracias a Dios Me llenaste de ternura y de cariño Ana María, Ana María, eres mi amor Ana María, tu nombre va en mi pensamiento A donde yo me vaya, irás dentro de mí Cierro los ojos por las noches y te sueño Tu imagen la conservo solo para mí Fue el destino quien te puso en mi camino Y por eso yo le doy gracias a Dios Me llenaste de ternura y de cariño Ana María, Ana María, eres mi amor Ana María, tu nombre va en mi pensamiento A donde yo me vaya, irás dentro de mí Cierro los ojos por las noches y te sueño Tu imagen la conservo solo para mí 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 Ayer tarde me encontré una morenita Estoy loco por volvérmela a encontrar Pa' decirle que la quiero y que la quiero Esa rosa yo la tengo que cortar Sus ojitos me fascinan al mirarme Y yo siento que me ha de ser nomás Pa' besarle su boquita cada instante Y tenerla entre mis brazos nada más Este amor que me nació en aquel instante Yo no puedo comprender ni cómo fue Al mirarle sus ojitos fascinantes Al momento de ella yo me enamoré Música Sus ojitos me fascinan al mirarme Y yo siento que me ha de ser nomás Pa' besarle su boquita cada instante Y tenerla entre mis brazos nada más Este amor que me nació en aquel instante Yo no puedo comprender ni cómo fue Al mirarle sus ojitos fascinantes Al momento de ella yo me enamoré Linc No��� su boquita cada instante De esta sierra a la otra sierra se divisa San José Vida mía de mis ojitos que me vine y los dejé Cuando salí de mi casa de nadie me despedí Solo de los tiramás y un gato que estaba ahí Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir Pasaron meses enteros y yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no los fuera a olvidar No lloro porque ando lejos de mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Sus bendiciones me dieron y en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron y mi novia se casó No creas que no me acuerdo cuando estuviste conmigo Diciendo que me adorabas que yo era tu delirio Tal vez estabas peleando o aún no sigues pensando Porque lo que prometiste aquí lo sigo esperando Si me hubieras aceptado Conmigo tuvieras tropezando Conmigo tuvieras todo lo que ahorita estás deseando Conmigo tuvieras todo lo que ahorita estás deseando Si me hubieras aceptado Si me hubieras aceptado No anduvieras en la calle No anduvieras tropezando No anduvieras tropezando Dándole lástima a nadie No anduvieras tropezando Esto llegó Ya no puedo seguir a tu lado ni seguir fingiendo que vivo feliz Ya no puedo seguir una sombra que solo de especios me brindaba a mí Ya me siento cansado de todo y hoy he decidido no volverte a ver Ay te dejo que sigas rodando y aunque me hagas falta yo no he de volver Para qué, para qué, para qué devolver si tu amor no es parejo conmigo Para qué, para qué, para qué, para qué de llorar si presiento que no me has querido Ya me siento cansado de todo Ya me siento cansado de todo y hoy he decidido no volverte a ver Ay te dejo que sigas rodando y aunque me hagas falta yo no he de volver Para qué, para qué, para qué de volver si tu amor no es parejo conmigo Para qué, para qué, para qué de llorar si presiento que no me has querido Qué profunda me hiciste la herida que me late y me viene al recuerdo Los tormentos que pasé contigo no lo creas todavía me acuerdo De esa herida ya nada me sangra Pues sangró cuando estaba reciente Se han borrado todas cicatrices Y mi pecho todavía te siente No me explico por qué te recuerdo No debías de pasar por mi mente Por ingrata y traidora que fuiste Debo guiarte hasta el fin de la muerte De esa herida ya nada me sangra De esa herida ya nada me sangra Pues sangró cuando estaba reciente Se han borrado todas cicatrices Y mi pecho todavía te siente Si me ven llorar, si me ven tomar, no me digan nada Que pueden decirme que no haya vivido o sufrido mi alma Ya me voy de veras, te entregué mi vida y no sirvió de nada Malagradecida que ya no te acuerdas que yo abrí tus alas Una copa más para divagar este sufrimiento Una copa más para que te salgas de mi pensamiento Y hacerme a la idea que tengo que hallar Que tengo que hallar un cariño nuevo Si me ven llorar, si me ven tomar, no me digan nada Que pueden decirme que no haya vivido o sufrido mi alma Ya me voy de veras, te entregué mi vida y no sirvió de nada Malagradecida que ya no te acuerdas que yo abrí tus alas Una copa más para divagar este sufrimiento Una copa más para que te salgas de mi pensamiento Y hacerme a la idea que tengo que hallar Que tengo que hallar un cariño nuevo Yo no sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Ni por qué te conocí Si me ves que estoy sufriendo Y ni te acuerdas de mí Por eso quiero sentarme Para nunca más volver Y cuando lejos me encuentre Tú tendrás otro querer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Yo me eché a la perdición Porque tú me despreciaste Tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Yo no sé qué tan negra es mi suerte Y dejar de tanto padecer En algún terreno de la sierra paseaba Los tres seguían siendo jefes, pero uno era el que los llamaba En San Nicolás del Oro, la amapola y sembraba La preparaban en vidrio y las fronteras cruzaban En Acapulco, guerrero, los soplones no esperaban Juntos con la federal, pa' ver cómo lo apresaban Los llevaron al penal para abrirles un proceso Se quedó el número uno, pero se encuentra contento No me despido Acapulco porque pronto volveré Por sus calles alumbradas, gustoso me pasearé Se despide el número uno, muy pronto lo van a ver Se tomó sus vacaciones, más no lo verán caer No me despido Acapulco No me despido Acapulco